Este presunto delincuente pretendía ingresar a robar en una vivienda del reparto San Antonio, Managua. Sin embargo, fue descubierto cuando caminaba por el techo e inmediatamente los vecinos lo capturaron. El sujeto ya es reconocido por el azote del sector, por eso no dudaron en darle una buena paliza para que aprenda a respetar lo ajeno y que es carmiente. Últimamente hemos tenido que se nos están metiendo aquí a las casas, tanto aquí en San Antonio como a los barrios al de daño. No respetan ni el día ni la noche, a cualquier hora se meten a robar y si nos dejamos, toda la vida no vamos a tener nada aquí, porque se nos meten a robar y se nos llevan las cosas. Logran agarrar, ahí nomás la gente va a poner la denuncia y se llama a la policía y se los llevan. Últimamente, ¿con qué frecuencia se ven estos robos? Pues, últimamente, cada dos semanas, sí, que se meten en las casas. El pelo, se me llevó la tapa, la computadora, y aún sí, se me dejó la boca. Después de atarlo de pies y manos, el antisocial fue entregado a los agentes policiales de la estación 1, hasta donde la víctima se dirigió a interponer la formal denuncia. El suceso se registró a la tarde de este lunes de los semáforos de la Asamblea Nacional, tres cuadras abajo. Con imágenes de Miguel Lanús en Crónica TN8, Bismar Lugo.